Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ShadowLine vamos a hacer un nuevo show de NBA 2016, o sea 2017, si no estaría llenando si fuera 2016. ¿Vale? 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 No tiene éxito. Pero tengo que evitar hacer eso, en serio. Y el Team USA va a hacer una sustitución. Le llega el balón a Payne, Leach, el taponero de George. Y van a salir al contragolpe. Tres. Anderson encima del poste alto. Leach. El balón le llega a Telavedova. Anota la bomba de tres. Wow. Necesita hacer maravillas, en serio. Busca su primera canasta del partido. Adentro. Bien. Bien. Mala defensa. Wow. La suerte le abandonó. Bueno, hay que aplaudir esta defensa interior. Es su especialidad. Puntear tiros y dominar la zona haciéndose nota. El tapón es de Anthony. Salen corriendo. No, no puedo estar. En serio, estoy. Tonteando ahí. Wow. Qué molestia. Qué molestia. Qué molestia. Nos van ganando. ¿Por qué? No sé. Yo estoy intentando empujarlo. Y nuevamente nos van a ganar porque... Nos acercamos a los cuatro minutos de juego del segundo cuarto. Bien. Es muy difícil. Con alguna forma te responde con otra. Y aquí está Tella Bétograd. Anderson ofrece un bloqueo. Al interior. Han picado falta en el tiro. Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal. Falla, por favor. Y aquí está. Muy bien para mantener su ventaja, no. Es verdad que el tiempo no avanza. Pero no es un riesgo. No, no puedo creerlo Estas son Son las olimpiadas Y Tengo que meter dos Dos, dos Bien Una canasta, una defensa Una canasta, una defensa Lleva siete puntos en el partido Bien 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 jugado chicos Bien jugado, bien jugado Vamos, vamos que se puede Juega el Tim Musa Al entrenador le encanta lo que ve en ataque No es para menos Anotan con facilidad Así es como se taca una defensa Vaya fallo Ahora tendrá que olvidarse de este error El balón le llega a Liri Y pita la falta Le han tocado en los tiros No 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 puedo creer No puedo creer Necesitamos una bandeja 33, 34, 35, 2 puntos Vamos Necesito enchufar el segundo Si, o si No 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 puedo creerlo Por favor Que meta los tiros libres Mete los tiros libres Bien Vamos ganando Vamos ganando Vamos ganando Un punto Un puto punto Lo vamos a descanso Creo No puedo creerlo Bueno Vamos ganando Ganador de pecado 10 puntos De la zona de partida Ok Un nuevo ganador Ganador de pecado Ganador de pecado Buen trabajo En el poste bajo Están repartiendo Fuego de maravilla Gran trabajo En equipo Desde luego El ataque va como la seda Blackwell Ganador de pecado Bien Ganador de pecado 12 puntos Desde la zona Si siguen tan afinados De cara a canasta No les veo Perdiendo su ventaja Están jugando A un nivel superior Con muchísima confianza Y la canasta Le adelantó el pase Para que su compañero Corriera hacia el balón Bien 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 Han metido la mano El balón sale del campo A Australia De la posición La Argentina va a hacer un cambio Casi, casi Aquí tenemos a De La Vendova con 10 Posición exterior para Ingles Se juega una bomba Rebote de Jimmy Butler Una bandeja muy bien defendida y no era fácil Y ha fallado la bandeja Vamos bien Vamos bien Vamos a saltarnos todo el otro Pensé que había... Pensé que le había quitado el rebote Pero no He ganado 32 puntos No te compañeros, menos 10 No sé, creo que porque no comparto mucho la pelota Puede ser No, y esta mierda la detesto Esto es cuando empiezan a seleccionar uno por uno a los tipos Me lo voy a saltar Ahí estamos nosotros Se ve No hay huevos Pero claro, son millones de elecciones Así que la verdad que no vale mucho la pena verlo todo Todas las elecciones En serio Mire todos los que son Ah, voy a hacer todo el resto Perfecto Si no Es eterno Veamos En la cara del tipo En la cara del tipo Sí. Si, lo amé. ¿De acuerdo? Vamos a ir al general. ¿Vale? ¿Vale a tu entrenador y tu entrenador? ¡Vale a tu entrenador! ¡Vale a tu entrenador! ¡Vale a tu entrenador! ¡Suscríbete al canal! Sí, es crónico, nos cuidaremos de eso. Es crónico, eso suena bien. Ok, vamos. Médico, estará bien. Nos vemos, coach. La entrada fue más rápida. O sea, no fue tan... blablablabla. Creo que el crón es el héroe. En fin, lo agradecemos, nos vemos pronto. ¡Woo! No, I was signing up for an entourage, and I got drafted. I mean, it's annoying, right? I mean, I wouldn't know. Mr. President. See you around next. I mean, I can't shake these reporters. Don't worry about that. Keep an eye on your teammates. Those are the guys that will hold me up. Hope so. I know so. Mmm. I like it because it was faster. O sea, no... It wasn't too slow in the entrance. There he is. What's up, man? Denver, actually got picked up. Denver? Oh, what's up? I heard you were coming through. Nice to meet you, man. Nice to meet you, man. Everybody knows you, man. Friends, president. Friends. Even you know the nickname, right? It's a catchy name. I guess so. So, uh... Where you from? Seattle. Denver, from... Seattle. Good one. Like, everyone has to send that one already. Okay. So, I just... First time I met you. What system I planned? What system? Any system you want to get beat on. That's your system I planned. Okay, man. Listen, bruh. This right here? This is you right now. I can see it. This is all you. You can put 2K, any system. That's Denver. Take care. Isn't it ah? What? I don't want to think about it. And when you're talking about a touchline. What? What do you think? Tonight is a big statement. ¡Suscríbete! 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 Entonces hubo un corte chicos, no sé qué pasó Vamos a ver qué onda la verdad Entonces entra acá No sé qué pasó la verdad Es como que estaba hablando con él Y se me cortó el juego, se me cayó No sé, se cayó Eh Y Y esto es totalmente Diferente A cualquier cosa Mensajes Deber Hola pero soy Deber, qué pasa eh Puedo contestar, era para Por si te apetecía entrenar un poco en tu Vista, por qué Tu eres alto y desgrabado Y yo soy perfecto Hagámoslo En general Me pasa sencillo, ya estoy cerca Me está hablando de él para entrenar Hola pero soy entrenador ¿Qué tal entrenador? Esto me gusta mucho, es serio Quería darte la rebuena para decir Elegido el puesto 12 por Jazz Si Sé que jugaste Luis Luis peor pero en el tiempo que Mi orden en selección Me causaste una gran impresión Vaya entrenador, no sé No sé Bueno no hace falta que me des las gracias He visto signos de grandeza en tu capacidad para recibir Gracias Me puso una de las mejores cualidades de B en show Esto puede ser mucho más alto Con respeto Bueno, ya te robaste suficiente tiempo muchas veces, a veces entrenador, fin, y ahora entrenador plus, pero soy entrenador plus, estás ahí, hola entrenador, oye, quería decirte que estoy aquí para lo que necesites, gracias entrenador, el lugar incluso que no hay entrenamiento de equipo programado, gimnasia está siempre abierto por la mañana, al mediodía y la noche, claro entrenador, perfecto, pero no mejor ahora si no te esfuerzas un poco, única manera de hacerlo es el metido, ahora es en la gimnasio, lo sé, entonces, esto es muy diferente, en serio, ya lo habéis dicho, vamos a la mañana, mediodía y la noche, nunca sabes quién puede encontrar, muy bien, quizás a veces, van a ser tanto huevas, te sorprenderé nos vemos, entonces, redes sociales, de un honor por pertenecer al jazz, es un honor pertenecer al jazz, al salir, me encontré, se estoy deseando compartir cancha con el canal, ya se ha anunciado hoy esta fecha, bueno, hay mucho que ver acá, así que en noticias, en serio que hay mucho que ver, entonces, eso por lo menos no me, a mí no me interesan tanto las noticias, en serio, pero, 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 esto es nuevo, esto es como tu casa al parecer, y puedes entrenar acá, hola amigo, ¿y cómo entreno? ¿cómo entreno? ¿que tengo que buscar media pelotita? no, no quiero dejar los triples, pero no entiendo bien todavía, entonces, intentos los dos, tanto, pero no entiendo, pero no entiendo, creo que hay cosas que no hay más que ver, Con esto también se puede tirar, parece. Sí, también puedes tirar con eso. No es solamente... No es solamente con el X. Entonces... Creo que uno gana por... Para notar, parece. Eh... Cómo cambia la cámara o la rotación de ella, no lo sé. Creo que se cambia sola. Y arriba creo que es... Eh... ¿Pero puedo hablar con él? No. No. Pero no es como una meta tampoco. O sea... Como que esta línea... No la vamos a completar ahora. No creo. Pero... Pero... Está interesante, en serio. Bien. Entonces... En el calendario de mi carrera elegirás que hay que decidir tu tiempo dentro de fuera de la cancha. El gimnasio está abierto para entrenar opcional a lo largo del día, pero ten en cuenta los entrenamientos de equipo programado a soltárselos podrá perjudicar a tu posición en la rotación, así que ten cuidado con tus compromisos. Lo bueno es que cuando dedicas tiempo a tirar en el gimnasio o en mi pista, estás currando hacia tu posición mejora en mi jugador. El esfuerzo te será recompensado. Eh... Instalaciones de entrenamiento abiertas, sí. Trailer. Irán las instalaciones de entrenamiento abiertas, supongo. No me preocupan tanto los eventos en este momento. Eh... Y supongo que puedo ganar más puntos en los entrenamientos. Eh... Probablemente la serie se haga larga, porque... Se ve que hay mucho que hacer, o sea... Ya te lo dejaron abierto, o sea, ya puedes... No sé, darle libertad a tu gameplay o a tu juego o a lo que quieras tú ser dentro del equipo o las mejoras que quieras hacer. Con tu jugador. Entonces... Eh... Pero no hay... No hay nada, o sea... A lo que voy es que no es que tengas como... No sé cómo decirlo, pero... Pareciera que no hay como una lección. No hay nada. 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 no sé qué es lo que hay que hacer o sea, parece que sí, juega uno contra uno en media cancha gana el primero el que llega a 10 puntos ok entonces parece que él salió oh, metió un punto esto ya lo creo que lo he vivido anteriormente y me va a ser fácil o sea, me va a ser difícil la vida este tipo no sé cómo defender no sé cómo defender en serio soy la peor persona defendiendo entonces ejercicio fallido mantiene RT L y ET para trabajar en tiros L y R algo subí él se fue creo ah no, está ahí así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse al canal y los veo pronto en un próximo episodio